Hola, soy Mago. Bienvenidas y bienvenidos al rincón de mi cocina. Hoy vamos a hacer unos panecitos de nata en el comal. Nuestros ingredientes van a ser 4 tazas de harina, 200 gramos de azúcar, 4 cucharadas de royal, una pizca de sal, 3 huevos y medio kilo de nata. Esta la consiguen en las cremerías, en los mercados donde venden queso, crema para hacer sándwich. Esta es nata. Vamos a cernir nuestra harina, las 4 tazas. Le vamos a poner de una vez en royal. Y la pizca de sal. La pizca de sal es una, como por aquí así, de salecita, de aquí, molida. La sal, miren, ya se me pegó aquí. Y vamos a cernir. Y continuamos cerniendo. 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 Ay, Dios mío, ya mi vida, siempre me hago bolas. Miren, aquí ya vamos a, son de cernir, nuestras 4 tazas de harina con la pizca de sal, las 4 cucharaditas de café racitas, racitas y de polvo para hornear. La vamos a agregarle el azúcar. Y continuamos incorporándola. miren, aquí ya está mezclado la harina, el azúcar, el royal y la pizca de sal. Ahora vamos a incorporarle la nata. Y continuamos poniéndole la nata. Miren, aquí estamos ya incorporando la nata. Con las harinas. Con la harina, todo. Ahora vamos a agregarle los huevos, los 3 huevos. Ahora sí, con nuestras manitas muy limpias. Ándale que ya estoy salpicando el camarógrafo aquí. Vamos a amasar hasta obtener una pastita así homogénea. Si vemos que le hace falta harina, le ponemos un poquito más. Y continuamos. Miren, aquí está la masa todavía un poquito aguadita. Vamos a ver si con esta tiene ya. Saqué otra taza más de harina. Es que la nata no es, o sea, como que le ponen un poquito más de leche. No sé. Pero nos hizo falta. Miren, porque todavía se pega en la mano. Y no se debe de pegar, se debe de despegar. Y continuamos amasando. Está quedando, aquí ya está quedando nuestra pastita. Miren, ya. Miren, aquí nuestra masa ya está. Le tuve que poner dos tazas y media más de harina. Porque la nata venía demasiado aguada. O sea, en total son seis tazas y media de harina. para que lo tomen muy en cuenta. No es como cuando uno hierve la leche y le saca a uno la nata. Uno trata de que no se venga con leche. Pero esta como es comprada en la cremería, ya les dije que ahí la consiguen. Pero como quiera quedan muy buenas. Ahora sí, vamos a empezar a hacer unas bolitas. Así. Que quedan como panecitas, bien ricos. Y continuamos. Mientras que le prendo al comal, voy a hacer, mientras se caliente el comal, voy a seguir haciéndolas, ¿sí? Miren, aquí ya vamos a terminar de hacer las bolitas. Vean, la masa no se nos debe de pegar. Pónganle harina. Son seis tazas y media de harina. Para que lo tomen muy en cuenta. Porque la nata viene como muy aguadita, muy grasosita. No sé. Pero, o sea, está buena la nata. Yo la probé. Y está buena. Ahora sí, continuamos. Ahora sí le voy a prender al comal, ¿eh? Porque no le he prendido. Me mostré. Miren, así está la flama a fueguito. A fueguito bajito. Vamos a poner el comal a que se caliente. Si no tienen este comal, pueden hacerlo en uno chiquito. Y continuamos. Miren, se me olvidó decirles que vamos a ocupar un platito, una charolita, lo que tengan ustedes para poner nuestras gorditas. Y vamos a empezar a hacerlas. Así como si hiciéramos tortillas. Aquí nos vamos a enseñar a tortillarme. Vamos a poner un poquito separaditas porque estas van a esponjar. Si les enseñé las bolitas como quedaron, vean. Ya no se nos pega la, la masa. Ay, como que no son muy buenas para hacer tortillas a mano. Aquí le damos forma. Y continuamos haciéndolas. Miren aquí. Ya las vamos a empezar a voltear. Ya me enseñé a tortillar ahora sí. Miren, qué bonitas. Estas ya casi están. Y continuamos haciéndolas. Miren. Ya me enseñé a tortillar, vean. Ya me quedan las redonditas. Así. Y continuamos. Miren. Miren, aquí estas ya están. Vamos a empezar a sacarlas. No me tomes el lomo. Acuérdense que tiene que estar el comal muy bajito, eh. Miren. Para que se puedan coser bien. Ya está bien o está. Y continuamos. Miren. Ya le vamos a apagar al comal. Si ustedes las quieren un poquito más doraditas de las orillas pueden hacer esto. Miren. Salieron 40 piezas de 6 tazas. Y continuamos. Ahorita las sacamos y dejamos a que enfríen un poquito. Miren, así quedaron nuestros panecitos. Miren. Esponjositos. Miren qué ricos. Yo aquí te hice unos. Uno lo hice con mermelada de chabacano. Miren. Mmm. Qué rico. Y este con cajeta. Ay, nada más que ya se desmorono, mira. Pero es cajeta. A ver, ahora vamos a probar. Voy a probar una. No más comida. Me falta la comida. ¿Ya le gusta? A ver. Mmm. Con la cajeta de chabacano. De un sabor rico. Lo pueden comer también con cajeta, con mantequilla, mermeladita. Y quedan muy buenas. Las pueden calentar en el micro si no les gustan frías. Pero están deliciosas. Mmm. Así. Porque todavía no como. Esto para ahorita que acabé de comer. Mmm. Salieron 40 piezas. De esas. Vean. Qué ricos quedaron. Esa es la que no tiene nada. Déjenme probar esta. Mmm. Muy buenas. Estas tres me las voy a comer. Acabando de comer. Voy a comer poquito. Para comer eso. Mmm. No dejen de suscribirse. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y denle dedito arriba. Y disfruten de estas delicias. Riquísimas. Y nos vemos en la próxima.